Buenos días queridos hermanos sean bienvenidos a este su canal bajo el manto de María Santísima y como cada mañana vamos a hacer las laudes de este día miércoles de la 34ta semana del tiempo ordinario ya estamos en la última semana del tiempo ordinario para dar inicio luego al tiempo de adviento padre en el nombre de Jesús envía tu espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y renovarás la faz de la tierra en espíritu santo a transformar nuestra vida en espíritu santo llénanos de tu presencia ven espíritu santo renuévanos y purificanos ven espíritu santo libéranos espíritu de dios transfórmanos espíritu santo ven espíritu de dios llénanos de tu paz de tu amor de tu perdón ven espíritu de dios ven y transformarnos espíritu santo ven espíritu santo ven ven en esta mañana ven como la fuerza suave ven como lluvia ven como lluvia ven como lluvia ven orgulloso ven como lluvia ven espiritu santo ven a transformarnos cambio nuestro corazón de piedra por un corazón de barro espiritu santo ven inmoldeanos a la imagen de dios espíritu santo ven espíritu de dios ven espíritu divino ven dulce huésped del alma Ven, ven Espíritu Santo, ven. Ven, 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 Espíritu Santo, ven. Ven, 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 Espíritu Santo, ven. Si en mi vida tú habitas, ¿quién me podrá dañar? A donde quiera que vaya, ahí te puedo encontrar. Ven Espíritu Santo, ven. Como brisa suave, como la lluvia que cae. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitación a la alabanza divina con el Salmo 94. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Estate, Señor, conmigo, siempre, sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo. Porque el pensar que te irás, me causa un terrible miedo. Que si yo sin ti me quedo, que si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte temo, Señor, tu partida. Y quiero perder la vida mil veces más que perderte. Pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén. Salmo 76 Recuerdo del pasado glorioso de Israel Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Alzo mi voz a Dios gritando. Alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío. De noche extiendo las manos sin descanso. Y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios, gimo. Y meditando me siento desfallecer. Sujetas los párpados de mis ojos. Y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos. Recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros. Y meditándolo me pregunto. ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre? ¿Y ya no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia? ¿Se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad? ¿O la cólera cierra sus entrañas? Y me digo. ¿Qué pena la mía? ¿Se ha cambiado la diestra del Altísimo? ¿Recuerdo las proezas del Señor? Sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Dios, tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló. Las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas. Retumbaban los nubarrones. Tus saetas zigzagueaban. Rodaba el estruendo de tu trueno. Los relámpagos deslumbraban el orbe. La tierra retembló estremecida. Tú, te abriste camino por las aguas. Un vado por las aguas caudalosas. Y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño. Por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Cántico tomado del primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Alegría de los humildes en Dios. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos. No echéis por la boca arrogancias. Porque el Señor es un Dios que sabe. Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas. Porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata sus contrarios. El Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su Rey, exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Salmo 96 Gloria del Señor, Rey de Justicia. El Señor reina, la tierra goza. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube los rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos, la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan. Los que ponen su orgullo en los ídolos. Ante él se postran los dioses. Lo oye Sion y se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencia, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles, y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, con el Señor. Celebrad su santo nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. Lectura breve, tomada de la Carta a los Romanos, capítulo 8, versos 35 y 37. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por Aquel que nos ha amado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Responsorio breve, bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca, en todo momento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendigo al Señor en todo momento. Cántico evangélico. Sirvamos con santidad al Señor todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos con santidad al Señor todos nuestros días. Preces. Oremos al Señor Jesucristo, que prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo, y digámosle confiados, que el sol de tu gracia nunca decline en nuestras vidas. Quédate con nosotros, Señor. Te consagramos este día como oblación agradable a tus ojos, y proponemos no hacer ni aprobar nada defectuoso. Quédate con nosotros, Señor. Que en todas nuestras palabras y acciones, seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra, para cuantos nos contemplen. Quédate con nosotros, Señor. Que la gracia del Espíritu Santo, habite en nuestros corazones, y resplandezca en nuestras obras, para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. Quédate con nosotros, Señor. Por la iglesia, por el Papa Francisco y sus intenciones, por todos los obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, consagrados y consagradas. Quédate con nosotros, Señor. Por la paz del mundo, Quédate con nosotros, Señor. Por todas las familias del mundo entero, especialmente aquellas que están teniendo dificultad, hay problemas económicos, problemas de salud, problemas en su relación de pareja. Quédate con nosotros, Señor. Te queremos también pedir, por todas aquellas personas que están desempleadas, y no tienen ese dinero para sustentar su familia, y no han podido conseguir un empleo, para que en tu infinita bondad y en tu infinita misericordia, tú le concedas y le ayudes a conseguir un empleo. Quédate con nosotros, Señor. También te queremos seguir presentando la salud del Padre Elvin de los Santos. Que tú sigas pasando tu mano sanadora sobre él, y lo sigas llenando de tu gracia, de tu amor. También te seguimos presentando a Ingrid Meregilde. Sánala, Señor. Tú lo puedes hacer si tú quieres. Mira su dolor, mira cómo ella se siente. Ten misericordia de ella, de su familia. Quédate con nosotros, Señor. También te seguimos presentando la recuperación de Luisa Céspedes, de Fanny Peralta. Te presento la salud del tío de Elba Vargas, la salud del familiar de Laura Muñoz, y te presento cada una de las personas que han pedido oración en este chat de las laudes. Quédate con nosotros, Señor. Te pido también por la comunidad bajo el manto de María Santísima y la Fundación Fudecami. Quédate con nosotros, Señor. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración final Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos nos veamos libres de todo error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, llegamos al final de esta oración de la mañana. Que Dios les bendiga, les guarde y les proteja. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana. Virgen María Santísima Gracias. 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 Gracias.